Guardia Nocturna Esta madrugada, una vez más, la carretera Chapala fue escenario de un accidente mortal. Un hombre de aproximadamente 40 años murió luego de ser atropellado por el conductor de un auto Ibiza de reciente modelo, cuyo conductor tras el percance permaneció en el lugar para cooperar con las investigaciones y poder así deslindar responsabilidades. El funesto percance tuvo lugar sobre esta carretera Chapala a la altura del aeropuerto de Guadalajara, en el sentido que va de ingreso a la ciudad. Hasta el momento, el cadáver no ha sido identificado y se está ya a la espera de personal forense para poder trasladar el cuerpo hasta la morgue metropolitana. Si quieres conocer más detalles de esta y otras noticias, te invitamos a que no te pierdas hoy, en punto de las 10 de la mañana, nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Reportó Aaron Maciel. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas! 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 ¡No te lo pierdas!